La extrañeza está en el ojo del espectador, o eso era la belleza. Aún así hay muchas cosas extrañas a nuestro alrededor y cada día se descubren más. De un antiguo accesorio para iPhone hasta una isla llena de espeluznantes muñecos colgantes con una trágica historia, listo o no, aquí están los 20 objetos más extraños descubiertos recientemente. Una mirada dorada. El oro es el colmo del lujo o simplemente una decoración de mal gusto, esto dependiendo de a quién se lo pregunten, pero si retrocedieran unos 3.000 años podría ser una gran señal de poder. Es por eso que esta máscara de oro de hace unos milenios está en los titulares. La máscara dorada se encontró en el suroeste de China, en las afueras de Chengdu, en un lugar llamado Zhang Xinjiu. El sitio arqueológico donde se excavó es un cuadrado de casi 8 kilómetros que albergaba un grupo de fosas de sacrificio del mismo periodo de tiempo. El sitio ha sido una especie de mina de oro desde la década de 1920, cuando un agricultor común encontró algo que llevó al descubrimiento de miles de artefactos antiguos a lo largo de los años. La máscara dorada es solo uno de los 500 artículos que se descubrieron solo en la primera mitad de 2021. Según los medios estatales chinos, la máscara pesaba alrededor de 100 gramos o menos de un cuarto de libre y probablemente era una pequeña parte de una gran cabeza de bronce que originalmente usaba la máscara. Después de un análisis cuidadoso, el equipo pudo deducir que provenía de finales de la dinastía Zhang que terminó en el 1046 a.C. Sin embargo, además de esta pieza de oro, también se encontraron fragmentos y piezas de reliquias de marfil, algunas franquillas de bronce y un cuchillo de jade del mismo lugar. Los arqueólogos que lo reclamaron a todos le deben este avance al equipo que trabajó en la misma área en la década de 1980, fue entonces cuando encontraron dos pozos ceremoniales con más de mil elementos que probablemente condujeron a los descubrimientos actuales. Se encontró un tercer pozo a finales de 2019, pero entonces, ¿quién pudo decir que no quedaron algunos más? ¡Es la hora del topic curioso del día! Este horrible objeto no identificado acaba de aterrizar desde el espacio exterior. Lo que pasa con los OVNIs es que se supone que deben verse volando, no aterrizar. Entonces, cuando toca el suelo, técnicamente sigue siendo un OVNI. Este horrible objeto nos hace pensar, y para empezar, solo miren su tamaño. No creerán dónde encontraron esta imagen, pero por razones de seguridad no podemos decírselo. Todo lo que podemos decir con certeza es que antes de que tocara el suelo nadie sabía que era, pero después de que los expertos lo tuvieron en sus manos, ¿quién sabe si descubriremos la verdad? La idea de que una nave espacial extraterrestre aterriza en la Tierra no es un concepto desconocido. Ha habido películas, espectáculos, libros, lo que sea. Todo considerando la posibilidad de que un evento como este pueda suceder, pero cuando la verdad es más extraña que la ficción, ¿qué estás realmente dispuesto a creer? ¿Hay otras formas de vida planetaria que tienen mejores equipos de viajes especiales que nosotros, los terrícolas? Además, ¿por qué tiene que tener forma de disco? Bueno, tenemos muchas preguntas, pero desafortunadamente no hay respuestas. Ahí es donde ustedes pueden entrar. Déjenos un comentario abajo diciéndonos lo que creen que está pasando en esta imagen. Si tienen alguna teoría descabellada o incluso una gran evidencia para respaldar, compártalo con la clase. Denos opinión con el hashtag Topicurioso. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Rocas redondeadas. Por lo general, los cantos rodados realmente no necesitan ser explicados. La tierra está llena de ellos y son tan naturales como el aire y el agua, por lo que la mayoría de nosotros lo aceptamos por lo que son, pero en la isla sur de Nueva Zelanda, específicamente en la playa de Koekoe, hay algunas rocas sobre las que los maoríes nativos querían aclarar algunos datos. Los Moeraki Boulders son trozos de roca esférico gigantes que parecen poder usarse en un rompecabezas de mazmorra de videojuego. Según la explicación maori, son simplemente estas ánguilas arrastradas desde una enorme canoa hundida, pero ¿es esto lo que realmente hay en estas megapiedras? Según algunos científicos, aquí está sucediendo muchas más cosas de lo que se ven a simple vista. Algunas de estas rocas se han medido hasta 3 metros de tamaño o aproximadamente de diámetro, pero en lugar de estas, ánguilas, parece que en realidad se formaron a través de antiguos sedimentos marinos hace mucho tiempo. Las formaciones de roca también se encontraron en la costa de Otago de Nueva Zelanda, tanto en un grupo como aisladas por sí solas. Si bien habían estado sentadas allí durante mucho tiempo, no fue hasta que la costa quedó expuesta que finalmente se hicieron perceptibles. Según los expertos, la forma única de las rocas es el resultado directo de la erosión, el tiempo y la concreción, que es cuando la roca sedimentaria se agrupa con una masa apretada y compacta que se forma mientras los minerales naturales se cementan en las grietas y hendiduras entre granos de sedimento. Si bien los cantos rodados pueden haber comenzado como rocas de lutita normales hace unos millones de años, el tiempo y la interfería han suavizado las capas exteriores y se han agrietado hasta que obtenemos los objetos suavizados que vemos hoy. Tragedia en la isla de las muñecas Mientras que algunas muñecas son agradables y lindas, hay otras que son simplemente espeluznantes. Ahora imaginen una isla llena de estas muñecas espeluznantes todas colgando de ramas o clavadas contra la pared. Bueno, no tienes una imagen porque esta isla realmente existe. La isla de las muñecas es la isla de los canales de Cochimico, cerca de la Ciudad de México y si bien el área puede parecer una historia de fantasmas a la espera de desarrollarse, la verdad es mucho más trágica. Todo comenzó con Don Julián Santana Barrera a mediados del siglo XX que dejó a su esposa y familia en la Ciudad de México para vivir en una isla en medio del lago Techuilo por razones en que su mayoría se han perdido en el tiempo. Fue racional cuando tomó esta decisión. La respuesta corta es no, pero nadie le impidió seguir adelante de todos modos, pero después encontró una niña varada en la orilla junto con una pequeña muñeca. No podemos decir con certeza por qué tomó la decisión que tomó, pero algo le dijo que colgar muñecas era la única forma de traer paz a la niña y así lo hizo. Pero luego una muñeca no fue suficiente y como el nuevo administrador de la isla autoproclamado, dependía de él reunir más. Buscó por todas partes estas muñecas usadas colgando cada una sin importar de dónde vinieran. Botes de basura, alcantarillas y canales, cada vez que podía encontrar una pronto estaba en algún lugar de la isla. No importaba si le faltaban extremidades o cabezas, siempre que fueran muñecas. Su propia familia dudaba de que la niña existiera alguna vez, sin embargo las muñecas son definitivamente reales y siguen dando vueltas hasta el día de hoy. Antiguo iPhone Xingu. Los iPhone han estado de moda durante un buen tiempo. Algunas personas tienen que tener el último modelo sin importar cuánto le cueste conseguirlo, pero ¿qué pasa con el modelo más antiguo? Un arqueólogo llamado Pavel Leus podría ser el único en hacer esta afirmación, pero ni siquiera es un teléfono inteligente real. Simplemente parece. El objeto rectangular negro y decorativo fue desenterrado en un lugar de enterramiento llamado la Atlántida Rusa en la región montañosa de la República de Tuba. El sitio a menudo se compara con Atlantis porque descansa bajo el agua durante algunas semanas cada año. Cuando los niveles del agua bajaron, se encontró el objeto parecido a un teléfono justo con los restos de una mujer a la que algunos arqueólogos han apodado Nataya y esta Nataya parece ser una chica bastante elegante o al menos se adelantó a los tiempos con esta hebilla de cinturón que en broma se ha llamado el iPhone antiguo. Según Pavel Leus, el entierro de Nataya con un iPhone de la era de Xignu sigue siendo uno de los más interesantes en este lugar de entierro. El iPhone entre comillas mide 18 centímetros por 9. Puede que no esté hecho de plástico o aleaciones metálicas, pero tiene decoraciones de piedra preciosa de turquesa, cornalina y nácara adheridas en la capa exterior. Esto habla de elegancia. Además del deslumbramiento, también hay monedas Usu chinas que permitieron a los científicos fechar el accesorio con mayor precisión. Creen que la villa se hizo hace unos 2.137 años, cerca de la época de la acuñación de las monedas, pero la verdadera pregunta debería ser si vale la pena intercambiar el valor por un modelo más nuevo. Un mapa de las estrellas Cuando miras hacia el cielo nocturno, te preguntas si alguien alguna vez ha cartografiado todas esas estrellas. Si bien las posibilidades son básicamente nulas, al menos hasta donde se sabe públicamente, el Nebraska Skidisk es una obra de arte impresionante que hizo el intento. El disco del cielo es una placa circular de cobre que tiene aproximadamente 30 centímetros de largo de diámetro cerca del tamaño de una pizza mediana. Pero en lugar de coberturas, hay círculos y formas diseñadas para combinar con las estrellas, la luna y el sol. En cuanto a nuestra comprensión de cómo funciona el disco, hay múltiples interpretaciones. Algunos creen que representa el mapa del cielo más antiguo conocido por los humanos que data del 1600 a.C. Ernst Pernica, un investigador que publicó un artículo sobre el tema, dijo que el Nebraska Skidisk es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo pasado y muestra la representación concreta conocida más antigua del mundo de fenómenos astronómicos, pero no todos comparten ese mismo sentimiento. Algunos arqueólogos creen que el disco es mucho más nuevo que un par de miles de años y tampoco creen que alguna vez tuvo la intención de ser un mapa real. Realmente podría haber sido un proyecto de arte creativo que alguien tuvo mucho tiempo libre. El disco fue encontrado por primera vez por un grupo de saqueadores en Alemania Oriental antes de intercambiar manos varias veces entre ladrones y finalmente aterrizar bajo la custodia de una fuerza policial local. También se encontraron otros artefactos junto a la pieza planetaria y los que tratan del 1600 a.C., que es donde la línea de tiempo se cuestionó por primera vez. Pero entonces, ¿qué es realmente cierto y qué es inventado? Como la mayoría del arte, esto se dejará a la interpretación. Araña con un cuchillo Tener miedo a las arañas no es nada nuevo para la mayoría de las personas, pero ¿qué pasa con una araña con un cuchillo? Esta es una raza notablemente nueva de combustible para pesadillas, pero resulta que alguien lo imaginó hace mucho tiempo y decidió darle vida. La historia salió de la luz recientemente cuando algunos agricultores locales tuvieron que despejar la región de la libertad en el noroeste de Perú. Estaban usando maquinaria pesada para ayudar a expandir sus plantaciones de cultivo sin darse cuenta de que estaban demoliendo un santuario antiguo en el proceso. Cuando entendieron lo que estaba pasando el 60% del complejo ya había sido destruido. Lo que quedó de las viejas ruinas recién formadas fue un enorme mural pintado en ocre amarillo gris y blanco y que era el mural en las imágenes. Probablemente lo hayan adivinado, un dios araña empuñando un cuchillo de 3200 años de antigüedad. Los investigadores que visitaron el sitio dijeron que el santuario probablemente era un producto de la cultura cuspinique y que estaba relacionado con las deidades del agua debido al río cercano. Un reportero del diario peruano La República dijo Lo que tenemos aquí es un santuario que habría sido un centro ceremonial hace miles de años. La araña del adoratorio estaba asociado con el agua y fue un animal increíblemente importante en las culturas prehispánicas que vivían de acuerdo con un calendario ceremonial. Es probable que haya una ceremonia especial de agua sagrada celebrada entre enero y marzo cuando las lluvias caían de las áreas más altas. Ahora esto suena bien y todo, siempre y cuando no haya arañas reales con su propio juego de cubiertos. Tesoros nazis secretos Algunas personas coleccionan cromos, otras monedas y sellos y aparentemente hay una buena cantidad de personas coleccionando artefactos nazis. Un ávido coleccionista mantuvo su alijo en secreto en su casa suburbana en Buenos Aires. Probablemente él también lo habría mantenido en secreto al menos hasta que la policía irrumpió y descubrió que tenía más de 75 piezas escondidas. La policía federal fue alertada por algunas obras de arte ilegales en el área que llevaron a una imagen de la mercancía ilegal en cuestión. El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina tuvo que involucrarse y de todos los lugares fue un poco de investigación en Twitter donde se exhibieron los objetos en un vídeo y se conectaron todas las piezas. Después de una investigación exhaustiva el equipo policial dijo que los recuerdos nazis estaban escondidos detrás de una estantería que se colocó frente a una pared secreta que reveló una puerta extra misteriosa y a través de esa puerta estaba un tesoro en historia controvertida todo alineado en perfecto estado. Incluso algunos artículos domésticos comunes como una lupa o un juego de binoculares tenían la famosa insignia nazi en algún lugar. Además incluso había un negativo fotográfico de Adolf Hitler sosteniendo uno de los artículos así que esto era más que un pasatiempo pasajero de un coleccionista apasionado. Algunos de los otros aspectos destacados fueron una estatua del águila nazi, una daga, una caja de armónica o incluso un reloj de sol. Los investigadores también mencionaron una caja de juguetes que habría sido utilizada para adoctrinar a los niños. Lo que el propietario quería hacer con eso es un misterio que incluso nosotros no queremos investigar. Motores espaciales bajo el mar Hace casi medio siglo el cohete espacial Apolo 11 estalló en el cielo dejando atrás un conjunto de potentes motores para desconectarse y aligerar la carga después de que cumpliera su tarea. Eran cinco en total y la última vez que se los vio fue sacando el cohete Saturno 5 de la estatrófera de la Tierra el 16 de julio de 1969. Desde entonces el director ejecutivo de Amazon y conocido multimillonario Jeff Bezos ha liberado la expedición para recuperar la maquinaria histórica. Los motores lograron todo lo que se propusieron hasta lanzar el cohete 64 kilómetros hacia el cielo a partir de que se fueron para nunca más ser vistos al menos hasta ahora. Jeff Bezos afirma que la icónica misión Apolo 11 alimentó su pasión por la ciencia la ingeniería y la exploración cuando comenzó su búsqueda de salvamento para un equipo experto de profesionales submarinos. Escribió sobre esto en una publicación de blog diciendo Estoy emocionado de informar que utilizando un sonar de aguas profundas de última generación el equipo ha encontrado los motores del Apolo 11 a 4200 metros debajo de la superficie y estamos haciendo planes para intentar levantar uno o más de ellos desde el fondo del océano. Aunque su equipo de profesionales finalmente encontró los motores de F1 no se dieron detalles de dónde han sido vistos o cómo lo identificaron. Quizás realmente eran así de buenos y ya sabían a dónde ir. A pesar de su experiencia la cantidad de dinero que se invirtió en el proyecto y la pasión que puso en la búsqueda Bezos quería dejar en claro que no se quedaría con los motores para sí mismo. En última instancia quería que tuvieran en exhibición pública para que pudieran inspirar a otros de la misma manera que lo hicieron con él. Nódulo septariano Un misterioso fenómeno geológico conocido como concreción septaria o nódulo septario es una forma esférica dentro de una roca sedimentaria. La concreción está hecha de calcita aragonito siderita y algunos otros minerales mezclados en uno. La formación rocosa tiene un patrón especial de grietas y hendiduras que le hacen destacar al dispararse hacia afuera desde el centro y dividirse en secciones claras. No solo eso sino que si miras muy de cerca podrías haber notado su brillo amarillo. Esos son los cristales de calcita que los hace destacar en comparación con otras formaciones rocosas mixtas. Septariano generalmente se produce en ambientes de agua poco profunda hacia lo largo de marismas a lo largo de la costa pero a pesar de que todo este conocimiento que tenemos sobre estos nódulos únicos los geólogos aún no están seguros de cómo se forman por sí solos. Una de las razones es que son muy lentos. Un nódulo septario requerirá millones de años de progreso para lograr el aspecto envejecido adecuado y lo que lo conocemos comenzaron hace entre unos 110 y 125 millones de años pero a pesar de su avanzada edad todavía puedes encontrar algunas de sus contrapartes más jóvenes a la venta en algunas tiendas de regalos. Quizás sea un buen objeto de colección. Alabado sea el sol. Uno pensaría que a estas alturas ya no quedaría nada del antiguo Egipto por descubrir. Llevamos explorando tumbas y pirámides casi desde que se construyeron pero la verdad es que gran parte de la historia egipcia sigue siendo un misterio para el mundo moderno y se está haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. Recientemente los arqueólogos afirman haber encontrado un nuevo templo antiguo de hace 4.500 años. El sitio fue descubierto a solo 19 kilómetros al sur del Cairo y se cree que fue uno de los templos del sol perdido de mediados del siglo 25 a.C. Curiosamente el templo fue enterrado debajo de un templo separado en Abu Ghudab por lo que probablemente nadie más lo había notado antes. Uno de los primeros templos del sol que se descubrió fue en 1898. Fue el templo del sol Nyserra también conocido como Nyserre el sexto rey de la quinta dinastía. Bastante impresionante ¿verdad? Pero según uno de los arqueólogos en la escena las excavaciones anteriores del siglo XIX solo habían arañado la superficie de la verdadera historia del sitio. Cavaron a través de una parte muy pequeña de los ladrillos de barro debajo antes de concluir sus hallazgos pero resulta que solo habían encontrado uno de los dos edificios completamente separados que compartían el mismo espacio. Todavía se puede aprender mucho de las ruinas antiguas debajo de las manos antiguas como qué materiales usaron y por qué lo cubrieron en primer lugar. De la evidencia reunida parecía que el rey están sucediendo muchas cosas en el océano probablemente más de lo que cualquiera de nosotros sabrá jamás y tienes el nivel de la superficie de las criaturas acuáticas hasta las anomalías ocultas de los peces profundos y luego hay muchos barcos hundidos y otros tesoros que esperan ser sacados pero lo que nadie parecía haber esperado era encontrar un tren parado en el suelo bajo el agua. En 1985 el capitán de un barco charter llamado Paul Helper estaba haciendo un mapa del fondo del océano en Long Branch Nueva Jersey. Si bien esto puede sonar como un buen momento de capa y espada la realidad es bastante aburrida en su mayoría pasaba el tiempo soñando despierto mientras un magnetómetro recorría la escena por kilómetros pero luego sonó la alarma y Paul Helper estaba en acción 30 metros más abajo para ser específicos ¿y qué creen que encontró? Nada al menos no al principio no fue hasta su segunda inmersión a través de la turbia contaminación de las costas de Nueva Jersey que vio dos pequeñas locomotoras pero ¿de dónde vinieron y cómo llegaron allí? Helper se ayudó a sí mismo con algunos otros artefactos submarinos para poder juntar algunas pistas del contexto finalmente encontró un silbato con la inscripción de H.N. Hooper número 3 de Boston esta es una pequeña pregunta pero desafortunadamente trajo algunas más aparentemente Henry N. Hooper fue el fundador de la compañía Hooper de Boston y un aprendiz de Paul Revere en su día y aunque su historia era larga y excéntrica Helper pudo darse cuenta de que la locomotora probablemente provenía de Seth Wilmard Union Works un constructor de locomotoras del sur de Boston de la década de 1850 pero eso todavía no responde cómo los motores terminaron bajo el agua estudio de arte incompleto en la ciudad de Rastan en el país de Siria se realizó un hallazgo innovador que ha sido llamado el descubrimiento arqueológico más importante desde que comenzó el conflicto del país hace 11 años era una impresionante pieza de mosaico de 120 metros cuadrados que estaba escondida en una estructura de construcción del siglo IV el mosaico de la pared se encontró después de que la dirección general de antigüedades y museos decidiría hicir algunas excavaciones lo que hace que el mosaico sea especialmente impresionante es como cada panel no estaba coloreado sino que en realidad se llenó con pequeñas piedras cuadradas de colores que no tienen más de un centímetro de cada lado debe haber tomado mucho tiempo y dedicación meticulosa a colocar cada piedra correctamente según el director de la excavación el doctor Human Seth el mosaico era una rara representación de las antiguas guerreras amazonas de la mitología romana clásica hay escenas del héroe Hércules matando a un hipolita en la búsqueda de 12 trabajos así como a Neptuno y sus muchas amantes desafortunadamente el edificio todavía es un poco difícil de distinguir y según Seth es porque no han terminado toda la excavación la mayoría de los edificios cercanos pertenecen a otras personas por lo que tendrán que comprarlos antes de que puedan ser destruidos en nombre de la preservación de la historia el mosaico parece tener mucho más por descubrir pero la línea de tiempo para poder buscarlo legalmente todavía está en el aire con suerte recibiremos una actualización pronto pero no aguantaríamos la respiración avivamiento de 500 años un misterio de 500 años en desarrollo finalmente ha sido resuelto en el Vaticano había dos pinturas del maestro artista del renacimiento Rafael que habían estado desaparecidas durante casi un milenio completo pero que ahora han sido redescubiertas de manera segura sin embargo sorprendentemente el hallazgo reciente no estaba en un proyecto de excavación especial o encerrado en una habitación secreta con paredes donde se habían estado escondiendo todo el tiempo no resulta que simplemente se habían extraviado y olvidado hasta que se encontraron nuevamente durante una limpieza y restauración de rutina de uno de los museos del Vaticano debe haber sido como usar una posesión preciada como marcador y olvidar que llevaste el libro a la biblioteca donde nadie lo volvería a sacar pero al menos estas pinturas del valor incalculable pudieron volver a estar a la vista del público después de todo este tiempo lo que los hizo aún más especiales es que según los líderes de la historia del arte estos dos eran probablemente los últimos cuadros de Rafael de algún tiempo antes de 1520 los cuadros de la sala muestran dos figuras femeninas que probablemente representan a la justicia y a la amistad trágicamente nunca se terminaron por completo como se pretendía pero luego otros artistas si lo completaron toda la zona fue encargada por el Papa Julio II en 1508 y desde entonces se lo conocen como las habitaciones de Rafael mientras estaba vivo logró terminar tres de las cuatro habitaciones mientras planeaba usar aceite para la última lo que avisó a los limpiadores cuando vieron la pintura saber que las figuras de la pared fueron dibujadas en aceite se destacó como un detalle y la investigación confirmó ese detalle con seguridad imagínense si se lo perdieron y nadie se enteró frascos gigantes una llanura llena de tinajas debe ser un espectáculo interesante de ver estos son una leyenda local de la Oz que supuestamente proviene de la celebración de la victoria de los gigantes después de una gran batalla según el mito los gigantes usaban estos enormes frascos como una forma de preparar vino de arroz y cerveza y a juzgar por la cantidad debe haber sido una fiesta bastante loca se sabe que el sitio tiene al menos 120 tinajas cada una hecha de varios materiales de piedra desde arenisca hasta piedras caliza y varios otros en el medio sus tamaños no son muy consistentes lo que los diferencia o más de otros y algunos miden 3 metros de altura o casi 3 metros hasta un metro o tal vez 1 a 1.2 metros en total los más altos también se han registrado en 14 toneladas pero que hay de ellos que pueda ser tan pesados tal vez el alcohol gigante realmente está hecho de cosas más duras si bien algunos de los frascos se han buscado minuciosamente la función real prevista de estos contenedores aún se está cuidando acaloradamente algunos arqueólogos creen que fueron utilizados como vasijas mortuorias prehistóricas o básicamente ataúdes en forma de jarra esto está respaldado principalmente por restos humanos los bienes funerarios y las cerámicas que quedaron alrededor de las vasijas por lo que es un argumento bastante bueno pero luego hay otra teoría que afirma que los frascos estaban destinados a destilar recipientes dejando que el cuerpo se descompusiera y se preparara para la cremación o un nuevo entierro en una fecha posterior pero desafortunadamente probablemente no salió mucho alcohol de arroz de estos frascos gigantes árboles de punta dependiente estos árboles parecen estar a punto de ser arrancados de sus raíces o lo que aún queda de sus raíces pero lo crean o no han estado allí durante mucho tiempo el lugar en el que se encuentran se llama apropiadamente Slope Point y solo se puede encontrar en el extremo sur de la isla sur de Nueva Zelanda el área está a solo 4.800 kilómetros del polo sur mientras que a 5.500 kilómetros del ecuador eso significa que la isla enfrenta una especie de prueba de resistencia debido al clima severo mientras que la corriente de aire gira alrededor del océano y genera una intensa presión de viento que estos árboles se enfrentan casi a diario son esos vientos los que le dan una forma única a los árboles pero aunque parece que están en peligro de ser arrancados de raíz de alguna manera han aprendido a adaptarse para ser justos a pesar de sus formas magníficamente retorcidas esa raza de árboles nunca habría sobrevivido tanto tiempo sin el apoyo de los criadores de ovejas cercanos de la tierra Slope Point en sí es mayormente deshabitado y no tiene carreteras ni negocios importantes pero hay muchas ovejas y granjeros que cuidan de esas ovejas los árboles son un diseño intencional para bloquear los fuertes vientos de este pastoreo sacrificando su bienestar para evitar que las ovejas se la lleven el viento esperemos que a los árboles no les importe demasiado evolución blindada ¿alguna idea de cuántos dinosaurios hay? no tenemos idea pero probablemente alguien sí bueno pueden agregar uno más a su lista este nuevo dinosaurio blindado que acaba de encontrar en Chile en realidad el descubrimiento tardó un tiempo en hacerse público porque los científicos no estaban del todo seguros de cómo funcionaba este viejo dinosaurio especialmente en la región de la cola se llama Stigourus el Engasem se encontró por primera vez en 2018 en Cerro Guido un conocido puerto de fósiles hasta que examinaron la cola del Stigourus y habían asumido que era una criatura completamente nueva un investigador de la escena dijo la cola estaba cubierta con 7 pares de osteodermos produciendo un arma absolutamente diferente a todo lo que conocemos en cualquier dinosaurio los osteodermos que es el escudo óseo en la superficie de su piel están alineados a ambos lados de su cola que parece un helecho gigante actualmente solo se ha encontrado el 80% del esqueleto del dinosaurio que sigue siendo una buena cantidad de datos para partir por ejemplo vivió hace entre 71 y 75 millones de años y probablemente medía 2 metros de largo también pesaba unos 150 kilogramos y era herbívoro pero el verdadero misterio es por qué su cola creció de la forma en que lo hizo y qué beneficios recibió de este cambio evolutivo algunos dinosaurios parecen evolucionar en función de algunos detalles interesantes pero simplemente no hay ninguna rima o razón por otra parte es probable que sea fácil cometer errores cuando su suposición está en el rango aproximado de 4 millones de años o más muchas culturas creían en las antiguas especies de dragones incluida la mayor parte de Asia pero podría haber existido alguna vez una criatura dragón real en la vida real un cráneo del noreste de China podría tener algo que decir al respecto si pudiera hablar por supuesto este cráneo se conservó casi a la perfección lo que nos da una mejor comprensión que la mayoría de los otros restos antiguos pero este llegó después de 140.000 años de conservación por supuesto no es un cráneo ordinario o incluso un cráneo de dragón desafortunadamente no, este pertenece a una categoría en sí solo una especie antigua que es nueva para nosotros pero posiblemente esté relacionada con los neandertales originales los científicos están tomando el hallazgo con calma y cautela porque los resultados podrían alterar nuestra comprensión de la evolución humana esta imagen podría darnos una idea de cómo podría haber sido la criatura un hombre de cerebro grande de unos 50 años con cara ancha y cejas gruesas según algunos científicos sus pómulos bajos los hacen parecerse a los humanos modernos incluso más que las especies conocidas de la época ¿cuál es la conexión con un ser hombre dragón? bueno, no mucho en realidad en realidad es solo un título que coincide con la región donde se encontró el cráneo el equipo de investigación que lo afirmó vinculó sus hallazgos con descubrimientos de fósiles chinos similares y simplemente comenzó a llamarlo homolongui o hombre dragón un descubrimiento de dinosaurios el termodontosaurus seguro es una boca llena para decir pero es el tema de nuestro próximo descubrimiento reciente aunque en realidad se ha hablado de este durante un tiempo la especie acuática y extinta era una especie de dragón de agua que fue encontrada por primera vez en los albores de la paleontología temprana por una mujer llamada Marianne ella junto con su hermano encontraron las piezas y conectaron los puntos para armar un reptil acuático en el sur de Inglaterra por Dorset esa zona es específicamente conocida por conservar huesos antiguos por lo que es difícil decir que es una sorpresa cuando aparece uno nuevo muchos expertos la conocen incluso y la han llamado costa jurásica originalmente hubo algunas confusiones sobre cómo llamar al dinosaurio así que sobre qué raza y nombre se le dio pero después de un proceso de eliminación y más descubrimiento se llegó a la conclusión final afortunadamente el termodontosaurus ya se entendía bastante bien una vez que otros expertos descubrieron que la mayoría de las variaciones de especies ya habían sido descubiertas y etiquetadas actualmente hay siete razas diferentes de la criatura que se encuentran principalmente en Gran Bretaña y Alemania pero se han abierto camino a toda Europa o incluso en Chile destino del altar cuidado con las estrellas de mar de la guerra esta estructura ceremonial tiene una estrella de mar categorizada como estrella de mar con chispas de chocolate y se usó para algunos propósitos nefastos se dice que los tonos llamativos de naranja y negro se asemejan a la piel de un jaguar que es un depredador común en las selvas mexicanas también se encontraron huesos de jaguar en este altar por lo que probablemente hay una conexión en alguna parte pero el verdadero descubrimiento se hizo recientemente y ese es el altar azteca de 500 años de antigüedad que estaba decorado con conchas y 164 estrellas de mar el artefacto del altar fue visto en la ciudad de México pero más específicamente en el sitio arqueológico del templo mayor las pistas del jaguar y su ubicación han llevado a muchos a asumir que el altar fue diseñado para tiempos de guerras según el marco de tiempo dado y la llegada de los ejércitos españoles en 1519 la cultura azteca probablemente se estaba preparando para una batalla que finalmente perderían y tal vez estas estrellas de mar provocaron la perdición del lado equivocado las personas que lo prepararon templo subterráneo gigante vea lo grande o vete a casa debería ser el lema de un templo tan grande como este pero con algo tan grande es posible que se pregunten cómo alguien pudo haberlo pasado por alto durante tanto tiempo la gente de la ciudad de México nativos y turistas por igual han estado caminando sobre este enorme templo azteca completamente inconscientes de su existencia miles de años de historia a poca distancia bajo sus pies fue cerca de la plaza Zócalo donde se encontró este templo incluyendo una cancha de pelota y algunos huesos humanos para acompañarlo un hotel había estado en su lugar antes de que se revelara el sitio probablemente ocultándolo sin querer los arqueólogos dicen que la ubicación definitivamente tiene más de 500 años y probablemente estuvo en uso entre finales de 1400 y principios de 1500 fue diseñado para parecerse una serpiente enroscada y adorar al dios del viento que se puede ver claramente en el diseño del área pero si sabes algo sobre el antiguo juego de pelota que practicaban los aztecas para las ceremonias religiosas sabrás que este templo probablemente no era demasiado pacífico si aún no lo saben les sugerimos la película el camino al dorado para una lección de historia rápida y divertida si te gustan las divertidas aventuras animadas podrías aprender algunos puntos de la historia azteca entonces ¿cuál de estos descubrimientos les pareció la cosa más extraña que jamás hayan visto? parece que un misterio que se resuelve solo conduce a que aparezcan dos misterios más así que siempre tendremos muchas preguntas para hacer y respuestas que encontrar incluso podríamos regresar y ver cuál de estos descubrimientos conducirá a más respuestas en el futuro ¡Gracias!